Es inevitable que haya rivalidades en este deporte entre equipos y jugadores. Es un deporte de contacto en el que hay roces, lesiones y palabras que pueden dar lugar a rivalidades. Veamos algunas de las rivalidades de las que los aficionados hemos sido testigos en este deporte llamado fútbol. Número 1. Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi. La rivalidad más famosa en esta última década del fútbol ha sido la rivalidad de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Dos jugadores que han tenido un gran duelo por ver quién es el mejor de la historia. Han trabajado muy duro por conseguirlo y compiten en trofeos y títulos yendo mano a mano. En cada partido en el que juegan han tenido que superarse a sí mismos para no quedarse atrás. Se han ganado todos los títulos individuales y han batido todos los récords que han podido. La historia del fútbol nunca podrá olvidar a estos dos futbolistas y durará mucho tiempo para que los puedan superar. Si es que se puede superar a estos dos cracks. Más de 10 años en el fútbol brindando partidos excelentes y complaciendo a sus aficionados en cada uno de sus equipos. Número 2. Manuel Neuer y Mark Anderter Stegen. Entre los guardametas también hay rivalidades. En esta ocasión traemos a dos porteros alemanes. Ter Stegen que es el guardameta del Barcelona y es un portero indiscutiblemente bueno. Tanto así que ningún otro guardameta que ha pasado por el club ha podido superar. Pero en la selección alemana es diferente. La portería alemana la disputan Ter Stegen y Manuel Neuer. Neuer es un portero que da todo de sí en cada partido. Actualmente es una pieza fundamental para el Bayern Múnich en los títulos del equipo gracias a sus grandes atajadas. Y entre los dos jugadores cada vez que se enfrentan Ter Stegen del Barcelona no ha salido muy bien parado. En algunas ocasiones ha habido declaraciones al respecto debido a la tensión que tienen los dos jugadores. Lo cierto es que Neuer apunta a ser el portero titular para Qatar 2022. Fueron dos de los mejores jugadores centrocampistas de la historia de Inglaterra. Aunque colgaron las botas siguen siendo recordados por el duelo que durante años nos hicieron disfrutar. Steven Gerrard estaba en el Liverpool y Frank Lampard en el Chelsea. Ambos lucharon por ser el mejor centrocampista de Inglaterra y capitanear a la selección. Cuando dejaron su carrera profesional lo hicieron siendo símbolos de sus clubes. Número 4 Sergio Ramos contra Gerard Piqué. Son dos jugadores que se parecen bastante entre sí en lo futbolístico y en el carácter. En cada clásico la tensión era evidente y los dos jugadores lucharon arduamente por ser el mejor central de España. Un duelo que comenzó en el Real Madrid y en Barcelona. Llegaron a atacarse por defender a sus respectivos equipos. Entre ellos hubo además polémicas y discusiones en sus partidos. Ambos futbolistas jugaban para la selección española. Y por el bien del equipo han tenido que dejar esa rencilla fuera de la selección. Aunque en un momento hubo que Sergio Ramos dijo a los periodistas que le preguntasen a Andaluz. Después de una pregunta que le hicieron a Piqué en catalán. Aunque no se ha olvidado. Número 6 Maxi López contra Mauro Icardi. Es una rivalidad que no empezó exactamente por cuestiones de fútbol. Es la rivalidad de este tipo más conocida de todas. Inició cuando el amigo y compañero de Mauro Icardi. Inició una relación con la entonces esposa de Maxi. Wanda Nara y seis meses después de divorciarse Icardi y Nara se casaron. En redes sociales hubieron muchos comentarios de ambas partes. Y aún ahora hay ciertos recuerdos que generan pequeñas disputas. Maxi López se negó a darle la mano a Icardi en un partido en el que se enfrentaron. Y muchos se preguntaron dada la situación si el delantero del PSG debía ser convocado a la selección argentina. Luego de haberse quedado con la esposa y los hijos de Maxi. Número 7 José Mourinho contra Pep Guardiola. Los banquillos no se salvan de los enfrentamientos. Y uno de ellos es el de José Mourinho y Pep Guardiola. Su primer enfrentamiento fue en 2010 cuando el portugués estaba en el Inter y eliminó al Barcelona de la Champions League. Y cuando Mourinho llegó al banquillo del Real Madrid las cosas se pusieron de color rojo. Fueron años los que estuvieron plagados de esta disputa. Hubo declaraciones por ambas partes. En 2016 con Guardiola en el City Mourinho en el United la disputa siguió. Ahora no ha vuelto a repetirse afortunadamente para muchos. Si te gustó este video no olvides darle like y sobre todo darnos tu opinión. ¿Qué piensas sobre estos duelos de grandes jugadores y hasta directores técnicos? Hasta la próxima en Solo para Futbolistas. Te habla, te informa y te saluda Brandon Ambrés.